y bueno gente este vídeo más que nada lo hago para aclarar todas las dudas que tienen respecto a la temporada 2 de Kimetsu no Jeiba en Netflix Latinoamérica el por qué no ha llegado si se retrasó se canceló todas esas tipo de cosas todo ese tipo de cosas que me han dicho a través de sus comentarios en estas últimas semanas y es que primeramente como recordarán yo ya les había dicho una fecha que era para el 21 de enero del 2023 pero en ese vídeo especifique que era para Estados Unidos pero el hecho de que ya llegara la temporada 2 para Estados Unidos era cuestión de tiempo para que se confirmara para Latinoamérica y así pasó días después se confirmó por medio de fuentes confiables que la temporada 2 de Kimetsu no Jeiba llegaría a Netflix Latinoamérica ya está confirmado y lo vuelvo a decir para que quede más claro la temporada 2 de Kimetsu no Jeiba ya se confirmó para Netflix Latinoamérica si el mismo doblaje que tiene Crunchyroll va a llegar a Netflix próximamente va a llegar en unas semanas o en meses no se sabe ya que la fecha de estreno como tal no se sabe pero si quieren una fecha probable esta es totalmente mi opinión yo creo que llega en julio o en agosto 2023 ya que por esos meses Crunchyroll perdería la exclusividad del doblaje en su plataforma y ahora Netflix podría adquirir ese doblaje próximamente o más bien mejor dicho ya lo consiguió solamente está esperando de que termine el contrato de exclusividad para agregar el doblaje a su plataforma y yo creo que sería para julio o agosto 2023 pero si no se quieren perder la fecha de estreno oficial cuando salga su noticia al momento suscríbanse ni activen la campanita ya que yo la estaré diciendo al momento y si les gustó este vídeo por favor dejen su merecido like ¡Suscríbete al canal!